Me siento ya, que va. Bueno, hemos conseguido un punto. Desde ese punto de vista es un paso adelante, pero no nos queda un buen sabor de boca. Ni por el resultado, tal y como se nos había puesto, ni tampoco con el partido. Porque no hemos estado tan bien como esperábamos. Y bueno, la regala ha estado muy bien. Hay que felicitarla porque ha hecho un gran partido. Ernesto, buenas noches. ¿Se te ha visto al acabar el partido especialmente enfadado? Sí, porque tenía la sensación, incluso al final, de que se iba a producir una situación de ataque de la Real cuando nosotros no podíamos permitir una situación de ataque de la Real. Al final nos estábamos quedando con un defensa y ellos con un delantero por ahí. Cuando nosotros de lo que se trataba es de tener un soporte para el juego. Y luego a partir de ahí, pues bueno, poder tener opción de la primera jugada y de la segunda jugada. Incluso de la tercera jugada. Cuando la Real estaba tan metida atrás porque ha conseguido un empate. Están con diez jugadores. Al final el jugador que más problemas nos estaba creando era Vela. Se estaba descolgando y nosotros no terminábamos de encimarle. Y luego al final, pues bueno, estábamos ya con el impulso del público todos allí. Y bueno, si de lo que se trataba no es solo de llegar y centrar y meter el primer centro, sino del primer centro, que hubiera un segundo y que hubiera un tercero. Lo que no puede ser es que haya un rechace y que el rechace no tengamos que volver a ser nuestro área. Que es lo que nos ha pasado luego en la segunda parte, en algunos momentos del juego. Es paradójico, Ernesto, pero la expulsión parece que le ha venido casi hasta mejor a ellos, ¿no? Que al Athletic, por lo que se ha visto después. Bueno, pues no creo que la hayan hecho queriendo, ¿no? No sé, ellos se han acoplado bien a la situación de jugar con uno menos, de resguardarse atrás. Y han aprovechado un error nuestro en una jugada que parecía que no iba a ningún sitio, pero ha habido ahí un agujero. Lo han encontrado, han hecho un gran gol. Y después, pues bueno, eso les ha reforzado en su situación. Y nosotros, pues ahí nos ha faltado quizá un poco de paciencia y un poco de, bueno, de calidad igual en los últimos metros para definir una jugada para poder decidir el partido, ¿no? Estábamos intentando llegar a zonas de centro, intentar coger segundas jugadas, no ha podido ser. Y luego, pues bueno, cuando ya hay tan poco espacio, pues no hemos sido capaces de decidir el encuentro. Ernesto, ¿se ha abusado del juego horizontal, de un juego demasiado lento, con mucha gente parada para recibir? No, yo creo que esa es la sensación que te quedas al final porque, bueno, porque ellos están muy atrás y al final es verdad que no encuentras el hueco y lo que tratas es de tocar un poco para llegar de un costado a otro. Yo ya entiendo que a veces el público lo que te pide es el que sea todo, venga, va, cogemos el balón, la colocamos allí y el balón es para nosotros y, vamos, ya tenemos el balón metido en el área. Pero es que al final la pones allí y resulta que el balón igual no es tuyo, ¿no? Entonces, ellos estaban muy cerrados atrás, sí es verdad que estábamos tocando un poco el balón de un lado a otro para intentar entrar y no lo creo, no creo que hayamos pecado de eso. De hecho, yo creo que hemos pecado sobre todo en el primer tiempo de precipitación, en nuestro comienzo de partido, hemos tenido ahí un rato en el que cada balón que golpeamos le pegábamos a uno de los nuestros. Hemos tenido una serie de situaciones que estábamos propiciando nosotros mismos el ataque de la Real, en el que nos ha descompuesto un poco. Hasta que hemos vuelto a coger un poco el hilo del partido, pues nos ha costado. Ernesto, ¿qué buscabas con los cambios, sobre todo con los dos últimos, y cómo valoras su... Digo, porque quizás sorprendía el hecho de meter un jugador como Rico y quitar un pelotero como Beñat. Bueno, es posible los cambios. Mira, el primero sobre todo por la energía que nos transmite de Marcos y para cerrar esa banda, con Andoni, que generalmente Andoni luego cuando se mete por dentro nos genera mucho juego y de Marcos por fuera, pues siempre al final siempre nos empuja mucho. El segundo ha sido el de... No, ese ha sido el tercero. El de... El de Viguera por ahora. El de Borja, pues bueno, Borja es un jugador que se descuelga bien y además le he visto a Iñaki cuando le he metido dentro que, bueno, que le estaba costando coger el juego y en la banda nos estaba dando más. Simplemente por recolocarlo un poco y sabiendo que Borja nos iba a recibir un poco más de juego cuando nos hacía falta un poco de juego entre líneas, al haber requitado a Keche. Y Rico sobre todo más que nada por cansancio de Beñat y por tratar de coger una segunda jugada porque Miquel Rico siempre acompaña bien las jugadas. Un poco por eso. Ya sabíamos que posiblemente perderíamos un poco de gente para organizar, pero teniendo a San José, teniendo a Andoni Raola metido por ahí y con Borja pensaba que era suficiente y pensaba que Miquel Rico podía enganchar a alguna porque siempre tiene buena llegada al área. Gracias, señor presidente. Ha sido penalti o no ha sido penalti. Ha sido una jugada importante en el partido, por lo que ha supuesto nuestro gol y la expulsión. Pero bueno, cada uno lo ve desde su punto de vista. Y lo segundo era... Tres años. Bueno, pues lo que yo recuerdo son los dos últimos, este y el anterior, en el que sí perdimos el primer derbi 2-0 y luego los otros tres los hemos empatado a uno. Bueno, pues lo cierto es que la Real ha empezado bien y ha hecho, yo creo, un buen partido y nosotros, para lo que nosotros esperábamos, no hemos estado tan bien. Porque sin que ellos nos hayan hecho muchas ocasiones, pero sí ha habido momentos en los que nosotros no estábamos cómodos en el campo y hemos generado tanto como hubiésemos querido. ¿Este marcador es de los que duelen, de los que hacen daño, por haberse producido después de ir 1-0 y con ventaja numérica y en Salmanes? No lo sé, eso lo veremos con el tiempo. Si somos capaces de reponernos o no, vamos, tampoco es una cuestión dramática, ¿no? Pero eso depende cómo lo asimile el equipo. Desde luego sí es el haber perdido una buena oportunidad, pero bueno, hay que continuar, ¿no? Se estrecha el margen de error. Según tus cuentas, queda ganar tres, ¿no? De los próximos cuatro. No sé, ya no me acuerdo de las cuentas. No. Todo depende de lo que hagan los rivales, ¿no? Entonces, pues, al final, hay veces que haces cuenta sobre el... vamos, lo que hace falta para la Champions. Este año se va a ir más arriba de lo que se fue el año pasado. De lo que hace falta para el descenso, este año se va a ir más abajo de lo que fue el año pasado. No sé lo que va a hacer falta este año, salvo mirar al de delante e intentar superarle. Bueno, sin nada más, descarga eso.